Buen día, Gunis. Vamos con otro directo. Tenemos una hora por delante de estar viendo cositas chulas, cosas que me han llegado por correo. Estará ToyHunterDog también. Y coge el móvil, disfruta, porque te lo mereces. Así que, vamos a ello. ¿Por dónde empiezo? Primero, por los regalos. Entonces, Luis Turrencio, ser de luz y señor del Budlej, me ha vuelto a regalar otra cosa que me ha encantado. Estuve otra vez en casa y nunca viene con las manos vacías. Es una persona increíble. Entonces, me trajo una cosita que me ha hecho mucha ilusión. Y son, os las voy a enseñar, son unas tortuguitas, son mexicanas, y bueno, os explico un poco la historia de estas tortuguitas, ¿vale? Son las cuatro, por supuesto, las cuatro tortugas ninja, y a ver si las podéis ver, os cuento la historia. Estas tortuguitas las hace un artista mexicano, las hace ahora nuevas, pero están basadas en unas velas de cumpleaños, en unas velas de cumpleaños que había en los años 90 en México. Si hay alguien de México que ve este directo y me lo puede corroborar, año más o menos, o más concreto. Eran unas velitas de cumpleaños que tenían para encenderlo. Este artista mexicano les ha cortado el rabito y las ha hecho en PVC, o un material similar. Brillan en la oscuridad y me han encantado. O sea, ya el diseño de la época, en los años 80s, 90s, tenía que ser flipante como velita de cumpleaños. Y ahora, en esta recreación que es tipo muscle, o sea, si os acordáis de alguna vez, los he sacado en algún directo, las figuritas así musculosas, que también muchas son que brillan en la oscuridad, de Masters del Universo, y de Street Fighter y cosas así. Pues bueno, pues me regalo estas maravillosas tortuguitas, que muchísimas gracias Luis, un abrazo muy fuerte, y son del autor de este pedazo de figura, también, es del mismo artista, ¿vale? Una preciosa serie de figuras y también ha hecho estas tortuguitas. Así que, muchísimas gracias por este regalazo, que siempre acierta el amigo Turrencio. Bueno, vamos a ir de menos a más. Bueno, una chorrada que vi el otro día en el Cash Converter. Este no le tenía. Me gusta tener todos los juegos de Mario. Tengo desde los primeros de Famicom, NES y demás, hasta... Pues todos. Super Nintendo, Nintendo 64. Y este no le tenía, porque estaba buscando que fuera la versión Super Mario Bros. U más el New Super Luigi U. Y no lo encontraba. Solo lo encontraba en la versión promocional y quería esta versión. Así que bueno, por fin lo encontré. Baratísimo, no sé si han sido 10 euros. Y para la colección de juegos de Mario. Nada, poca cosa. Vamos a ir abriendo cajitas. Bueno, a ver, venga, vamos a abrir esta. Esta que es la que me llegó... La he recogido ahora, antes del directo. Y tengo que darle el ok al vendedor en Vinted. Y vamos a ver, vamos a ver si está todo correcto. Venga, vamos a ver que por aquí... Joder, se lo ha currado. O sea, nada. Nada, de nada, de nada. Dios mío, espero que esté decentemente, porque desde luego el empatequietamiento es penoso, penoso. Os adelanto ya, es un Funko. Y fijaros, o sea, es que no ha puesto ni una caja completa. O sea, le ha puesto como un cartoncillo así y por aquí plástico. O sea, es penoso. Bueno, ya os dije que ya no compraba Funkos, pero uno cada dos o tres meses a veces cae. Entonces, bueno, como ex adicto, que ya sabes que los adictos nunca dejan de serlos, pues siempre recaes un poquito. Mira, unas tijeras. Gracias. Y bueno, pues para los que no habéis sido nunca coleccionistas de Funko, pues tenéis la suerte de que nunca habéis sufrido por los envíos. Porque enviar Funkos es un martirio chino por el tema de las cajitas. Ya sabéis que las cajas gusta que estén perfectas, que lleguen perfectas. Y bueno, pues es el auténtico martirio de coleccionar Funkos que te los manden. Que es que te llegue la caja en buen estado. Porque hay gente que no es cuidadosa o correo no es cuidadoso y te llega la caja mal y ya es una jodienda, ¿sabes? Bueno, con todo, pero con esto hay especial manía. Así que, bueno, vamos a ver qué tal está. Se ve que ha cogido una caja de tal y mira, ya veo ahí un poquito de daño. De verdad, ¿eh? O sea, no se puede mandar esto así. O sea, desde Francia, que viene con una cosa que es nada. Increíble. Es alucinante, de verdad, la peña. Va, pues ha llegado a hecho un acordeón. En fin, bueno, es un Funko muy barato, pero que me hizo mucha gracia y por eso lo cogí. Es la chimichanga de la muerte. Es Deadpool, vestido de luchador mexicano. Me pareció espectacular. Me encanta la lucha libre. Y bueno, cuando son así ya parodias, pues me flipa. Ya no hay tantísimos de luchadores mexicanos. Está Rey Misterio. Está, sobre todo, así, el más conocido. Y bueno, vi este y me gustó. Fueron 5 euros más 5 euros del envío. Pero fijaros cómo ha llegado. O sea, que le va a caer una reclamación, pero inmediatamente. O sea, la caja está para tirarla. En fin, bueno, maravilloso mundo de Funko. Muy chulos. Sé que hay mucha gente que los odia. Otra gente los ama. Yo he tenido muchos. Ahora tengo todavía muchos. Pero... Pero me estoy quitando. De verdad. Seguimos. 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 Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos con este. A ver, güey, es que me dices. A mí los Funkos me resultan raros y no me agradan mucho. Pero reconozco que están muy chulos. Pues sí están chulos, tío. Están... Tienen su punto. Tienen su punto. A ver, había más mensajitos por aquí. Tienen... Tienen su punto. Vamos a ver qué hay por aquí. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Vamos a ver. Este sobrecito que... Que nos trae. Uy, uy, uy. Esto os va a gustar. Esto os va a gustar más, yo creo. A los amantes del vintage. Nos vamos a los años 90. Los años 90. Años... 97. Estreno de las ediciones especiales de La Guerra de las Galaxias. Volví a la trilogía original al cine. La santa trilogía. Los que solo pudimos ver, como es mi caso, El Retorno del Jedi en cine. Teníamos la oportunidad. Sin ser los restrenos que sucedieron después de... Años posteriores al estreno de El Retorno del Jedi. Que todavía hubo en cines de restreno que ponían maratones y demás. Y festivales de Star Wars. Llegó el momento ya de nuestra adolescencia. Ver las películas de nuevo, remasterizadas. Y bueno, en todo el esplendor que George Lucas en su momento le pareció que nos merecíamos. Así que salieron muchas promociones en aquella época. Y bueno, ya os dije que estaba leyendo el libro de Star Wars Made in Spain. Y bueno, veo cosillas ahí que me hacen gracia y que igual no tengo, tengo incompletas. Y pues voy cogiendo. Voy cargando y he cargado. He cargado. ¿Con qué he cargado? Pues con la colección de los palitos de frigo. Chan, chan, chan. No sé si la conocéis, si no la conocéis. Esta es una promoción que sacó frigo a finales de los 90. Y que eran unos helados que el palito era una ilustración de Star Wars. Vale, aquí tenemos al emperador, a Vader, soldado imperial. Esta colección salió en España. Están los textos en castellano. Eran 18 palitos. Caza imperial. Ahí, no son muchos así que os los voy a enseñar todos. Boa Fett, chulísimo. Una figura ahí, un palito medio raro. Java the Hats. Vamos a ver. Vamos a sacarlos. Os cuento las peculiaridades de esta colección, por si no las conocíais. Ya sabéis que estos directos no es tanto enseñar sin más, sino hacer un poco de historia de las cositas. Ponerlas en contexto y, bueno, pues contar las curiosidades que se me vayan ocurriendo. Y que os puedan aportar algo más allá de ver cosas sin más o que creo que en sí mismo no aporta demasiado. Pero que si podemos añadir algo de luz. Aquí tenemos la princesa Leia. Tenemos a Han Solo. Chihuacca. C3PO. ¿Se te ha puesto voz de Constantino Romero? Bueno, pues he estado unos días sin hacer directos o un par de semanas porque llevo estado malo de tos, pues como un mes y pico. O sea, empecé con tos, empecé con mocos, empecé luego con una noche de vómitos. O sea, lo he pillado todo y por pasos. Y todavía tengo tos, o sea, horrible. Supongo que como muchos de vosotros. R2D2. Aquí está. Las ilustraciones eran muy chulas, la verdad. No eran las típicas que se usaron mil veces por promo VIP y que se usaron en pegatinas, que se usaron en las calcamonías de los bollos, que se usaron mil veces. Estas eran un poquito menos pistas. Y muy chulas. Yoda. Yoda. Un Ewok, que no podía faltar. Y el X-Win. ¿Qué pasaba con esta colección? Para los que no lo recordéis o no la conozcáis. Que venían... Venían... Venía... Te daban un... Frigo. Hizo un acuerdo con Hasbro. ¿Vale? Era tiempos de la colección de The Power of the Force 2. Si os acordáis de The Power of the Force 2, esa infame colección de figuras de Star Wars, que vino después de The Power of the Jedi, que a mí me gustó mucho. Eran las figuras que tenían leyes con cara de mono, Luke Skywalker, super mazaos... O sea, era esa colección. Frigo sacó esta colección de palitos. Estos palitos, por lo visto, no eran baratos de fabricar. Costaban su dinerillo. Y si mandabas estos palitos a frigo, participabas en el sorteo de figuras. 10.000 figuras, nada más y nada menos, de Hasbro de la época. ¿Vale? Entonces... Entonces, lo que pasó fue que la gente no las mandaba. O sea, la gente le molaban los palitos y se los quedaba. La idea era volver a conseguir todos los palitos para así, en una siguiente línea de helados que iban a sacar, con un personaje, no sé si es, unos ositos o un bicho raro, iban a reciclar los palitos. O sea, los iban a lavar y los iban a volver a poner en los helados. Entonces, bueno, dijeron, pues un plan sin fisuras. Entonces, ofrecemos sorteos, la gente nos manda los palitos de vuelta y nosotros los reciclamos, que nos vale en un dinero. Bueno, pues le salió rara, le salió fatal. Aparte de esas figuras que sorteaban con los palitos, también sorteaban como premio máximo un halcón milenario. El halcón milenario te lo daban solo si completabas los 18 palitos. Truco, había un palito que no salía jamás. ¿Cuál era? Obi-Wan. Obi-Wan no salía ni a tiros. Entonces, pues nada, el problema estaba que Obi-Wan no salía nunca jamás. La gente se guardaba todos los palitos por si alguna vez en su vida les salía el Obi-Wan. Entonces consiguieron que nadie mandara los palitos. Porque todo el mundo acumulaba, acumulaba, acumulaba. O bien porque les gustaban los palos para coleccionarlos. O bien por si alguna vez conseguían completarla y no mandaban ninguno. El halcón milenario es muy difícil, también me falta. O sea, he comprado 16 palitos. Entonces me falta Obi-Wan, que es rarísimo y sale muy poco. Casi nunca sale a la venta y cuando sale es muy caro. Y el halcón milenario, que creo que no es difícil, pero también es complicado. Y no he visto ninguno a la venta. Y bueno, pues estaré atento y cuando salga intentaré comprarlo. ¿Qué pasó con las figuras? Que todo el mundo que mandaba palito, le mandaban figuras. O sea que al final, como había tantísimas, no sé si vosotros fue vuestro caso. Dejádmelo en los comentarios si participasteis de esta promoción o si los llegasteis a mandar. Todo el mundo que mandó al final recibía su figura de Power of the Force 2. Entonces fue, vamos, pues de coña marinera. No se quedaron con los palitos, se comieron las figuras. Bueno, un auténtico desastre. Desastre por duplicado. Porque además hay una peculiaridad en esta colección y es que además tuvieron otro fallo a la hora de fabricación. Fabricaron una primera tirada de palitos con las ilustraciones y no les pusieron el copyright de Lucasfilm. Que indicaba que eran auténticas, o sea que eran licenciadas. Que era un producto oficial de Lucasfilm, licenciado en España. Y salieron sin el logo. Luego sacaron las mismas con el logo. Luego, entonces, pues bueno, pues también está la gracia de hacer la colección por duplicado con el logo. ¿Lo veis aquí? La calidad no es... ¿Veis? Ahí encima del texto amarillo pone Lucasfilm Limited y en el otro no lo pone. ¿Vale? Entonces están las dos versiones de palito. Las que tienen el copyright y las que no lo tienen. Pues eso. Pues imagínate completar la colección dos veces con copyright y sin copyright. Son mucho más escasas de precio. No es que haya una gran diferencia de precio. Pero son mucho más escasas las que no tienen el copyright que las otras. Porque eso fue una primera tirada y luego la segunda tirada con copyright ya fue masiva. ¿Vale? Entonces, bueno. Tenía algunas sueltas y me apetecía completarlas. O sea, me apetecía tener la colección completa a falta de esas dos que os he mencionado. Alcon Milenario y Obi-Wan que espero completarlas algún día. Y me apetecía tenerlas. Encontré un vendedor que la vendía el lote y lo conseguí. Estas por precio, por si hay gente de fuera de España o que no las conozcáis. Estaban vendiéndose históricamente como en unos 10 euros el palito. Era el precio más o menos que se estaba manejando. Que se manejó desde los 2000 para acá. Cuando empezaba a venderse en toda colección y demás. Y como todo, pues bueno. Las cosas van bajando. Y este set de 16 me ha costado 60 euros. O sea, estábamos hablando de que he llegado a comprarlas. Las cuatro que yo tenía las compré entre 6 y 10 euros cada una. Y estas he pagado 60 por las 16. O sea, que me parece un precio que en comparación a lo que había, a mí me valió. ¿Qué le conseguí también? Que es bastante más raro. Y que históricamente se ha estado vendiendo carísimo esto. Y que también lo he contado ahora muy rato. El envoltorio. El envoltorio del helado, de frigo. Pues aquí lo tenéis. Está en muy buen estado. Y nada, pues ahí lo podéis ver. La guerra de las galaxias. Frigo. Estos helados nunca los probé. O sea, no sé ni a qué sabían ni muy bien cómo eran. Veo que hay marcas como de chocolate. O sea, que entiendo que serían como un momboleado o algo así. Y pues este es otra cosa igual. He llegado a ver, o hay algunos a la venta como... ¿Dónde compras? En toda colección. En Bindet. En todas partes. En todas partes. En este directo y en todos los directos vais a ver de todo. Esto en concreto es Wallapop. Esto creo que es Wallapop. Lo que he abierto antes era Bindet. Y vienen cosas de Ebay también. Entonces, sobre esas tres plataformas, siempre que son las que tenemos más a mano, es donde pivoto, la verdad. Luego, pues bueno, si surge alguna opción de alguna cosa en algún foro, algo de Facebook o demás. Pero, sobre todo, lo más gordo es aquí. ¿Pero quién guarda un envoltorio? Pues como, imagínate, pues como todas las cosas de la vida. Creo que con los envoltorios daban premios también. No os lo puedo asegurar. No lo sé. Así que no quiero decir cosas que no sean corroboradas. Pero no sé si alguien lo sabe o me lo deja en los comentarios. Si con los envoltorios también daban algo. Porque creo recordar que si la gente los guardaba, también daban algo. Entonces, eso puede ser un motivo por el que alguien también lo guardase. Entonces, tenemos el envoltorio y los palitos. Estos envoltorios los he llegado a ver o intentar vender. Que no es que los vendan, pero lo intentan. O sea, por 40-50 euros el envoltorio. ¿Sabes? Que dices, bueno, pues ya está. Sí, son las típicas cosas de todo colección y así. Que luego las ves dentro de dos años y siguen al mismo precio. O sea, no las bajan ni un céntimo. Conclusión. Me ha costado 5 pavos. Un regalo. O sea, lo vi. 5 euros. Lo traje con envío ordinario. Y dije, pues para mí. O sea, que han sido en total 65 euros. 60 los palitos. Y 5 euros el envoltorio. Y bueno. A ver lo que cuestan los dos que me faltan. Que no creo que vayan a ser baratos. Pero tal. Y además, tenía una cosa en el muro que me moló mucho. Y realmente me ha encantado haber pedido este pedido por esto que os voy a enseñar ahora mismo. Porque me parece una rareza, pero alucinante. A ver qué nos dice RetroTique. Yo tengo algunos envoltorios de frigo, pero están muy chapados. Pero de estos, como estos que te acabo de enseñar de la Guerra de las Galaxias. O de frigo en general. Vamos a ver. ¿Dónde compras todo? Vale. Estamos al día. Bueno, bueno, sí, la verdad que, bueno. Sí, los de la tarjeta no paran de decirme que tengo líneas de crédito abiertas. No sé por qué será. Seguimos. Vamos con esto. Vais a flipar. O por lo menos yo he flipado. En España, en los años 90, para los que no seáis de España, que hay mucha gente de México, Venezuela, Argentina. Un saludo para todos los otros. Hubo una cosa que se denominó la Ruta del Bacalao. ¿Correcto? Años 80, años 90. A mediados finales de los 90 empezó su declive. Y se desarrollaba en el Levante Español, provincia de Valencia, comunidad valenciana. Y había discotecas míticas. Una de ellas era Scorpia. Y he cogido un flyer de Scorpia de la Ruta del Bacalao de Star Wars. Verano. No sé de qué año. No lo he investigado. No sé el año exacto. Summer. Vienen dos figuras de Star Wars. Tampoco las he identificado. No sé si son Takara japonesas. No lo sé. Si vosotros lo sabéis, tendría que mirarlo. Dejádmelo en los comentarios, ¿vale? ¿De dónde son estas figuras? Me suenan japonesas, quizás. No lo sé. Bueno, pues fijaros. Venía esto. Luego por dentro. Un X-Win. Flyer de Scorpia. Atención. 17 de Julio. Impresionante. Y un X-Win. Atención. Con figuras Kenner. El X-Win sí que es Kenner. ¿Vale? Aquí tenemos a Luke Skywalker. R2. Y lo despliegas. Y... Tan, chan, 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 chan. Pues aquí está un arco milenario que pone. Summer. Star Wars. O sea, igual es la fiesta de apertura o algo así. Estaba DJ Neil. Que igual le conocéis por el programa que hacía en Televisión Española. Que llevaba el pelo arrapado. DJ Neil. Nando Discontrol. Y Mónica X. Entonces aquí cogieron luego las figuras de los 12 pulgadas. De Leia. De Luke Piloto. Y un halcón milenario. Y se hicieron un pedazo de Flyer para la fiesta de apertura del verano. Espectacular. Bueno, ya era... ¿Qué fecha ha dicho? 17 de Julio. Apertura de verano ya no era. O sea, ya era pleno verano. Así que bueno, me ha parecido espectacular. La verdad. Me ha encantado. O sea, un Flyer que yo creo que está muy poco visto. Y si ese Flyer hablara, pues ya te digo. La fiesta igual estuvo bien, ¿no? No sabemos. Si alguno estuvo, que nos lo cuente. Dejadlo en los comentarios. Si alguno fuisteis a esta fiesta y recordáis este Flyer de Scorpia. Pues nos lo contáis. Ruta del Bacalao Española y Star Wars. Todo junto. Alucinante. Vamos a ver. Más cositas. Más cositas, más cositas. Sí. Esto. Este es un sobre. Bien. Esto nos llega de la mano. Tengo dudas. Creo que es de la gente de Juguete Retro. Lo he mandado por Ordinario. Yo soy muy fan del Ordinario. Y tengo suerte, la verdad. He enviado y he recibido miles de envíos. Cuando digo miles son entre 6 y 10 mil, probablemente. Y nunca he tenido problemas. Ya os dije en otro directo que el único envío que no llega es el que no se manda. Así que vamos a ver qué nos ha llegado. Yo ya lo sé. Y está perfecto. No está como la caja de los Funkos. Pues tenían esto que me faltaba. Y es un catálogo de Kenner. De los últimos. Catálogo de Kenner. En el que ya no venía solo dedicado a Star Wars. Como los míticos de las figuras. Y bueno, pues me moló. Me moló porque no le tengo. O sea, tengo prácticamente todos los catálogos de Kenner. Si queréis. Y creo que lo vamos a hacer un especial sobre los catálogos Kenner. Tanto norteamericanos como españoles. Desde el primero. Desde el Early Bear. Desde el que venía con el mítico Early Bear de Star Wars. El que te daban solo... Se anunciaban las figuras antes de que estuvieran todavía incluso en proceso de fabricación. Hasta los últimos. Me falta un planeta IMAP. Y me falta el español del Imperio Contra Ataca. Que están siempre muy caros. Y todavía no me han animado. Vale. Vamos con este. Aquí vienen desde osos amorosos. Y cosas más... Más que no son de Star Wars. O lo que a mí me interesa en concreto. De Kenner. Pero tienen cosas muy guays de los Ewoks. Al ser un catálogo ya de los últimos. De mediados, finales de los 80. Pues fijaros. Aquí está la casita. Esta casita. Le girabas la... La cabecita del Ewok. Le dabas vueltas. Y tenía una sintonía. De Star Wars. De los Ewoks. Y está aquí en el catálogo. Súper chulo. Ewok Music Box. Radio musical de los Ewoks. Al mover el dial, los niños podrán oír la música de la Guerra de las Galaxias. Pues mira. Lo que os decía. Luego, ¿qué más? Reloj Cabaña de los Ewoks. Los niños aprenden a la hora... Aprenden la hora con la que ayudará a los Ewoks. Mira. Qué chulo. Con la ayuda de los Ewoks a la vez se pueden divertir. Pues mira. Con la ayuda de los Ewoks puedes aprender la hora. Y además te diviertes. No sé si... Me ha venido un recuerdo ahora mismo. Mi madre también. Teníamos un reloj que era de plástico. Que era un jabón de bañera. Y me enseñaba las horas en el reloj ese de la bañera. Me acaba de venir ese recuerdo. Un reloj de bañera y aprendíamos las horas en la bañera. Mira. Ya no ha sido un directo perdido. Por lo menos para mí. Ahora vas a coleccionar ya tarta de fresa. Pues no, no, no. Que espero... Si alguna vez me pongo a coleccionar tarta de fresa... Dejar de seguirme. Directamente. A ver. Otra cosa. Ewoks. Teléfono parlanchín de los Ewoks. Los niños podrán escuchar seis mensajes diferentes de los Ewoks. Bueno. Ni tan mal, ¿no? Mira qué chulo. Hablabas directamente con los Ewoks. Bueno. Muy bien. ¿Qué más? Uy, la casa del árbol. Esta sí que es alucinante. Porque es multilinguaje. ¿Vale? El catálogo. Viene en uno, dos, tres, cuatro... En seis idiomas. Cabaña familiar de los Ewoks. Un juego completo con el que los niños se trasladarán al bravo mundo de los Ewoks. Casi nada. Bueno, pues esta cabaña de los Ewoks es un juguete espectacular de la última hornada de Star Wars Vintage de Kenner. Y lo que me flipa de esta cabaña, que no tengo sitio para tenerla, voy a intentar conseguir los Ewoks sueltos. ¿Vale? Los Ewoks de esta cabaña son muy chulos. Son como figuras de PVC, rígidas, sin articulación, pero eran muy guays. Entonces, esta cabaña es un juguete muy chulo. ¿Qué más viene por aquí? La carreta de los Ewoks y el carro de bombero Ewok. Fijaros. Fijaros qué guay. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de... Pues... Estamos hablando, creo, 86 o por ahí. Sí, no creo que me amarre mucho. Voy a ver si viene el copyright para no decir tonterías. Pues no veo la fecha exacta porque no viene ninguna fecha, pero bueno, me voy a mojar y voy a decir año 85, aprox. ¿Vale? Año arriba, año abajo. Vale. Aquí están los bomberos y el carrito de los Ewoks. Con más muñecos, rollo PVC. Como los que sacaron luego... Bueno, Comic Spain sacó la colección de muñequitos que ya vimos, no sé si en algún directo, si no ya los veremos más adelante. De Ewoks. De Ewoks. Los parques Disney sacaron también su wicket fusilado del español de Comic Spain. Y bueno, pues me faltan estos, que los otros los tengo. ¿Y qué más hay por aquí? Cepillo de dientes de los Ewoks. Cepillo de dientes de los Ewoks. Bueno. Estos son juguetes bastante raretes, la verdad. Teniendo en cuenta que esa serie ya no tuvo mucho éxito. Aunque aquí en España tuvimos suerte de tener más de merchandising. Tarta de fresa. Para quien comentaba cosas de tarta de fresa. No lo voy a poner en la lista de deseos. Pero recuerdo el olor, ¿eh? O sea, no sé si os acordáis vosotros, pero yo sí que recuerdo el olor de tarta de fresa. Y molaba un montón. Nunca la tuve. Pero ibas por la tienda de juguetes y olía de lejos. Bueno, pues ese es el catálogo. No lo tenía. He sacado por aquí algunos catálogos que he tenido por ahí repetidos. Porque los otros los tengo en un archivador. Pero por no sacarlos, tenía por aquí. ¿Os acordáis de los catálogos de Kenner? Este es del Imperio Contraataca. Según por donde la época que salieran o el momento que salieran. Este es del 82. Pues salen las figuras que teníamos hasta el año 82, ¿vale? Aquí tenemos la cabeza de Vader. Tenemos el otro maletín de figuras, ¿vale? Hubo dos tipos de maletín. El de C3PO y el de Vader. Y luego tres de cada una de las tres películas, ¿vale? Buenísimos. Los mini rings, los accesorios... Bueno, pues ya sabéis. Estos catálogos son una auténtica pasada. Haremos un especial de catálogos porque a mí me fascinan. Creo que como coleccionista de Kenner hay que tenerlos. Y son muy chulos. Están estos. Está... A ver. He sacado por aquí algún otro. Que en este creo que venían los 12 pulgadas. Están muy guays. En este creo que es en el que venían los 12 pulgadas, sí. Ahí están. Los 12 pulgadas. Y cosas muy raras que, por desgracia, en España no nos llegaron nunca. Y que, bueno, tampoco nos llegaron estos catálogos. La verdad, teníamos nuestros catálogos que empezaron con los del Imperio Contraataca. Y luego hubo un par de ellos del Retorno del Jedi y ya el de Power of the Force 1. Que es más grande. Y... Y bueno, esto lo regalaban en las tiendas. Y... Ahora pues... Algunos ya están más caretes. Otros mantienen un poco su precio. En fin. Más cositas. Más cositas. Había una cajita por aquí. Quería yo continuar por una cajita en concreto. Que es... Creo que es esta. Creo que es esta. Bueno, vamos a abrirla. Y... Y vamos a ver si es esta o no es esta. Seguimos. Unboxing. Unboxing. ¿Qué tal, Miguel? ¿Te gustan los catálogos? A mí también. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Un saludo. Un saludo para Ariel desde México. Unpunch. Canalazo. Seguimos con cositas de Star Wars. ¿De acuerdo? Me gusta que los directos tengan un poco de... De línea argumental. Y voy juntando las cosas que me van llegando. Eso me genera a veces algún problema. Y es que... No confirmo que me han llegado las cosas. Esta... Pues... ¿Qué hago el directo? Algunas que son de un precio más superior. Si las abro para ir viendo tal. Y otras las guardo. No pasa nada. No vamos a hacerlo for real. Eh... Esto vamos a ver lo que es. Yo ya sé lo que es. Porque lo he comprado. Pero... Pero vamos a ver qué tal ha llegado y... Y se ha llegado. Y no lo he visto físicamente. No lo he visto físicamente. Me pareció muy curioso. Y vamos a ver. Esto lo encontré... Eh... Bicheando. O sea, sin más. Buscaba... Estaba buscando monedas. Si queréis os enseño lo que estaba buscando. Para luego encontrar eso. Estaba buscando monedas. Eh... Os vuelvo a repetir que estaba... Estoy leyendo los libros de... De... Star Wars Made in Spain. Y... Dentro de las promociones de... Los años 90. Eh... Hubo otra promoción que sacaron con los cereales Nestlé. Que fueron cuatro monedas. ¿Vale? Fueron cuatro monedas. Que venían en los cereales. Solo cuatro. Pero... Había alguna que no era... Te hacías con un montón de repetidas. Por lo visto. Yo tampoco los compré en su día. Y... Bueno. Son cuatro. Y voy a coger las cuatro. Eh... Tampoco son muy caras. Y... Bueno. Pues me ha llegado esta. La primera. Ha sido una historia un poco rocambolesca la de estas monedas. Son varios valores. Son 50, 100 y 500 o algo así los valores. En uno sale... Este sale Chewoka. En otro sale R2. En otro sale Vader. Y no sé si en otro Leia o algo así. No... No recuerdo ahora mismo. Ha sido un poco rocambolesco porque he comprado esta. Me ha salido muy barata. Creo que 5 euros. Eh... Luego pedí a otro vendedor. La de... Creo que es Luke Skywalker y Vader. Creo. Y me ha cancelado la esta porque dice que no las encuentra. Con lo cual me ha puteado porque eran 10 euros las dos. También baratitas. Pero ahora tengo que buscarlas. Y luego hay otro vendedor que dice que solo las vende por envío certificado. Y pide 5 euros y 6 euros de gastos de envío. Entonces me niego. O sea, me niego a gastar más por el ajo que por el pollo. O sea, me parece absurdo. Esto lo metes en un sobre y vale 80 céntimos mandarlo. Conclusión. Sacaron 4. De momento tengo una. Así que ya las iré pillando. Estética. Muy parecida a las monedas de... De Power of the Force. De Star Wars. Muy, muy, muy de ese estilo la verdad. Es así como una especie de aleación de aluminio. Muy ligera. Y buscando estas moneditas. Buscando estas moneditas. Como has dicho, Chewaka. Dime tu vintage. ¿Qué tal, Isra? Un saludo para todos los que estáis por aquí. Somos muchos en este directo. Muchas gracias a todos por estar. Y Recreatoi, Gin Tonic, Dulo, Kirra... Bueno, un abrazo a todos, la verdad. Kenia... Bueno, un placer. Que estéis aquí. Vale. Esto. La vi y apareció. 40 aniversario del retorno del Jedi. Lego y Star Wars. Dije, ostias. Lego mola. Tengo muchas cosas de Lego. Star Wars. Pues... Vamos a pillarlo. Y bueno, es una cajita... A ver... Uy, qué bien. Se ha salido de su sitio. Os la voy a... Para que la veáis en óptimas condiciones. Es una cajita que viene con... Una moneda de la Estrella de la Muerte. Viene con este plástico. Te lo quitas. ¿Vale? Y viene ahí como serigrafiada la Estrella de la Muerte. Y viene una moneda. Ostias, una moneda que pesa bastante. Está guapa esta moneda, ¿eh? Fijaros. Es la Estrella de la Muerte. Y por detrás pone... Lego Star Wars. ¿Vale? Lego Star Wars. Así que... Bueno. Pues me parece... Que tiene una calidad buenísima. Pero muy buena, ¿eh? Es la Estrella de la Muerte del Retorno del Jedi, claro. Cuando está en construcción. Y es muy buena calidad. Mira, y además de tamaño... Ostias, es el mismo tamaño. Casualidad. Seguro. Bueno, pues ya está. Viene en esta cajita. 40 aniversario. Por aquí no viene nada. Y pues ya está. La vi y dije... Para mí. Barata. No sé. Creo... Eran 10 euros, me parece. O sea... 10 euros. Un artículo licenciado de Star Wars. 40 aniversario. Y Lego. Pues creo que... Que merece la pena, la verdad. Gente que las está vendiendo mucho más caras. Pero encontré este vendedor que la vendía en Vinted a este precio. Y me moló y me la he traído. Así que... Otra cosita de Star Wars. Finalizamos con Star Wars. Vamos con... Con más cosas. ¿Qué melón vamos a abrir? Ve este. Vale. Esto está abierto ya. Esto está abierto ya. Vale. Vamos. Seguimos. Que esto no pare. Que hay cajas aquí para aburrir. Y bueno. Si nos da muy tarde, pues ya... Seguimos en otro directo. Más adelante. Unboxing. A ver si no me corto. Chan, 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 chan. Oh. Muy guapo. Muy guapo. A ver. Que labramos. De pequeño me gustaban mucho los coches. Mucho, mucho. Siempre pedía... ¿Qué quieres? Coches, 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 coches. Coches de Gisbal. Luego de todo tipo. O sea, de pequeño, sobre todo coches de metal. Es lo que más tuve. Luego tuve... No tuve Scalestrick. En su día tuve una pista eléctrica de Comansi. Que eran coches de una escala más pequeñita. Tuve luego Micro Machines. Y bueno. Ahora ya dejé el tema de los coches. Y me centré un poquito en Hot Wheels. Un poquito en Matchbox. Y cosas así pequeñitas. Pero tuve una época fuerte de Scalestrick. Que paré. Y ahora he vuelto un poquito. Un poquitín. El otro día saqué un juguete que... Que... De la feria del ferrocarril. Que no sé si visteis ese directo. Si no, pues lo buscáis y lo veis. Si os apetece. Y compré este BMW. Este 3.5 CLS Turbo. Japonés. Que es una preciosidad. Lo enseño rápidamente para los que ya lo visteis que no... No sé. No nos repitamos. Eh... El BMW Martini. Es precioso. Es made in Japan. No... No es chinoso. O sea, es principios de los 80. Eh... Años 79-81. Por ahí. Eh... Es de pilas. De pilas gordas. Y es de esos que no se caen de... De la superficie. O sea, cuando tocan una superficie... Eh... Gira... Gira hacia... Hacia otro lado. Entonces, bueno. Eh... Me hice con este pedazo de Ferrari Martini. Que es una preciosidad. Con su caja original. Ya... Ya te di. Ya estuvimos hablando de él. Y contando su historia. En ese directo. Así que no nos vamos a repetir. Y vi también un poco de casualidad. Bicheando. No sé en qué estaba mirando para comprar otra cosa. Y vi esto. Que no lo estaba buscando. Y... Está en muy buen estado. Y... Lo compré. ¿Qué es? Pues... Es el... El mítico M1 de Scalestrick. Cuando saqué ese coche. Me dijisteis. Ah, qué guay. Que coleccionas coches. Haz más cosas de coches. Nos encantan los coches. Y recibí como tres mensajes de privado. De... Eh... Saca coches. Saca coches. Bueno. Pues... Saco este... Que le he pedido un poco... Por casualidad. He pedido dos cosas. Porque ya que luego tal. Me piqué un poquito con el tema Scalestrick. Y... Pues es el M1. De... De Begini Lene. Del Tour de Corse del 83. Y... Pues bueno. Es el mítico M1 de Scalestrick. Que... Que fabricó... Que fabricó Scalestrick. Es el Vintas. Es el de la época. Ochentas. Y está en muy buen estado. La verdad. No está amarillo. Está blanquito. Mantiene su alerón. Que... Que es... Que es lo que... Lo que más estropea de estos coches. A ver qué dices, Wences. Que tú sí que sabes de estas cosas. El otro día pregunté por un Ford Mustang. Del 67 negro Scalor 118. Y me pedían 70.000 euros. Que no lo fabrican en negro. No sé qué tonterías. Bueno. El tema de los coches. La verdad que es todo un mundo. O sea. A mí me gustan mucho. Pero no controlo demasiado. Y bueno. Seguro que vosotros coleccionáis. Sabéis muchísimo más. Porque yo sé muy poquito. Yo solo compro los que me gustan. Y ya está. Pero sé muy poco. Muy poco de Scalestrick. Tengo algunos. Ya los iremos sacando. Algunas ediciones bastante chulas. Algún Lola. Algún Audi 4. Que me gusta mucho. Pero... He traído aquí a unos poquitos. De casa de mis padres. Que los he cogido esta mañana para enseñaros. Pero... Pero no sé mucho. O sea. Me gustan. Pero conocimiento no tengo demasiado. Entonces bueno. Conclusión. Parmalat. Muy chulo. O sea. Me gustó mucho. No ha sido caro. Creo que han sido como... 30 euros más 5 de envío. O algo así. Por un coche que está completo. Que funciona. Y que es vintage. Y es un BMW con... Con las pegatinas Martini. Que ya sabéis que a mí... Todos los coches que lleve la pegatina de Martini. Tanto los Lancias. Como los BMWs. Como todos. Me flipan. Y quería tener este. La verdad. Llegué a tener el... El circuito que venía el... El BMW... El verde. Lo vendí en su día. Cuando pasé ya de los Scalestrick. Vendí unos cuantos. Tenía ese y el GP... GT o GP... GT21 puede ser. El que venían los Jaguaré. Venían dos Jaguaré. Y vendí los coches por separado. Y el circuito luego aparte. Y luego el que venía con los... Con el BMW verde también. Así que dije... Me gustaría volver a hacerme con él. Y lo he hecho. Vale. Más cositas. He pedido otra cosita de Scalestrick. Que está aquí. Vamos a abrirla. Ya me piqué y dije... Hostias. Voy a bichear un poco de Scalestrick. Y... Y bueno. Pues apareció... Apareció esto también. Que le tenía bastantes ganas. Y me animé. Precios que no han sido... No han sido muy caros. Es todo... No sé. Muy razonable. Coches pues eso. 30, 20... Cosas así. A ver. Bueno. Vamos a... Vamos a ver que ir por aquí. Os voy a ir dejando este aquí. Encima de los palitos. Para que lo tengáis presente. Uy. ¿Se ve? No se ve. No. No consigo que lo veáis. Ahí. Vale. Vale. Seguimos. Vamos a ver. ¿Un mando? ¿Un mando? Me gusta tener... Cuando veo mandos baratos... No sé si han sido 3 euros o algo así. Por tener un mando de cada uno de los que hubo. Luego tengo otro azul más antiguo. Ahora este que no lo tenía. Bueno. Pues no sé. Lo vi por hacerme también con los mandos. Que me molan. Coches. Soy muy fan del mundo de los rallies. Muy fan. Yo creo que del motor lo que más. No soy de motos. Mi mujer es de Formula 1. Pero a mí lo que me gusta son los rallies. Ahora Paris-Dakar. Y siempre me han gustado mucho los rallies. Y he cogido el Toyota Celica. El Toyota Celica no es el de Carlos Sainz. Es el de Diorion. Es el de Diorion. Y bueno. Pues aquí está. Toyota Celica. Es de Tecni Toys. ¿Vale? Es más moderno que este que hemos visto antes. Y bueno. Pues tenía ganas de tener el Celica de rally. Que después también piloto Carlos Sainz. Y es un coche que siempre me ha parecido una barbaridad. Y bueno. Pues nada. Lo he cogido. Coche mítico donde los haya. Tanto como vehículo de calle. Como en rallies. Y aquí está. Como muestra. Este. Este Toyota Celica. Y uno. Que me parece. El coche de la vida. O sea. El coche más flipante. Bueno. El Lancia Stratos no se queda corto. Porque el Lancia Stratos me parece una fricada. Bueno. Y el coche de Carlos Sainz de este año. Del Dakar. No es un Lancia Stratos. Pero igual si nos ponemos a pensar un poco. Lleva un poco ese rollo. ¿No? Pero ya rollo Dakar. Bueno. Me mola mucho. Y otro que me parece que fue increíble. Es el coche de Fórmula 1. El T-Rail. Que. No sé si conocíais este coche. Pero esto era. Esto era marcianada total. O sea. Le pusieron cuatro ruedas. En la parte de adelante. O sea. Ole. 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 Por esos ingenieros. De decir. Venga. Vamos a ver una temporada de Fórmula 1. Con un coche. Con. Con dos. Con dos ejes delanteros. O sea. Flipante. Seis ruedas motrices. Y. Bueno. Pues nada. Había que tenerle. El mítico. El mítico T-Rail. Este es de Tecni Toys. También. Y. Bueno. Lo he cogido. No sé. Si hay más. Supongo que habrá más versiones. No sé mucho. Lo he cogido. Porque. Porque quería. Quería tenerle. Y no sé. Muy bien. Estaba en buen estado. Es bonito. Y. A ver. Que me contáis por aquí. Ganó una carrera de Fórmula 1. Bueno. Que ganó. Una solo. Una carrera. Y. Duró solo un año. Bueno. Y. Consiguió hacer algo entonces. Bueno. Si ya ganó una carrera. No es fácil ganar una carrera. En la Fórmula 1. Así que. Si ya ganó una. Pues ya me parece. Me parece todo un logro. Pues nada. Ya. ¿Qué os parece? ¿Cuál os mola más? M1. Tirrell. O. Toyota Celica. Venga. Encuesta rápida. Ah. Mira. Con el M1. Me viene. Me viene el catálogo también. Que no lo había visto. Supongo que. Bueno. Que molará. Tenerlo. Aquí. Colet 80 coleccionismo. Apuesta por Tirrell. Uno y muchos podios. Dos años corrió. Del 76 y desde 77. Bueno. Joder. Muchas gracias. J. Peslot. Por. Por esa información. J. Peslot. Cars Museum. Un saludo. Eh. Bueno. Pues. Habéis votado tres. Y tenemos tres votos. M1. Toyota. Y Tirrell. Sí señor. Saludos. Eh. Tony Witt. Saludos de Michigan. Un saludo. Saludo a toda la gente de Estados Unidos. Hay otro para el M1. Otro para el Tirrell. Ya tenemos dos M1s. Y dos Tirrell. Se adelanta el Tirrell. Sí señor. Tenemos un tercer voto para el Tirrell. Vamos así. Un poquito más para adelante. Pum 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 pum. Y vamos a llegar a la meta eh. Tenemos otro para el Tirrell. Bueno bueno bueno. El Tirrell ya se adelanta. Y gana el Tirrell. Bueno. Pues no me extraña. Porque es un cochazo. Son los dos muy bonitos. Pero. Pero este por. Por fricada máxima. Y por ejercicio de. De ingeniería automovilística. Se merece. Se merece este momento que le estamos dedicando. He traído de casa de mis padres. Algunos Scalestrick más. De los que tengo en. En la colección. Los otros los tengo ya más guardados. Y estos sí que los tengo en exposición. Os voy a enseñar algunos. ¿Vale? Ya que veo que hay gente que. Que os gusta el mundo del slot. Pues. Pues os voy a enseñar algunas cositas. Mirad. Este es el de Tecni Toys. El Seat 850. Es que este lo tenía mi padre. ¿Vale? Entonces. Se lo regalé en su momento. Él tenía el especial. El 850 especial. El cuatro puertas. En color verde. Y vi. Busqué este. Que era el. El coupé. El coupé de. De rallies. Y me parecía una preciosidad. Así que. Que se lo regalé. No sé si os acordáis de este modelo de Seat. Seat 850 especial. Pues. Un saludo para. Nuestra gente de Alemania. Sí señor. Estamos multiculturales hoy. Bueno. Pues aquí le tenéis. Precioso. Me encanta. Te digo. Tanto por la vinculación familiar. Es un coche que yo también disfruté en su momento. Porque mi padre lo aguantó muchísimos años. Le tenía mucho cariño. Y. No lo tenía turnado de rally. Pero lo tenía. Lo tenía muy chulo. Le puso hasta unas luces rojas detrás. Que cuando abría las puertas. Se encendían unas luces rojas detrás. No sé con qué finalidad. No me lo puedo explicar. Y creo que no voy a preguntárselo. Unos que me flipan. Que me flipan. Hulk Wills. Mi tío tenía uno en rojo. Pues a que molaba un montón. El Seat. El 8 y medio. El Seat 850. Es que fue. Fue mítico en España. O sea. Fue como. Yo que sé. Como el Seat Ibiza. Como el Volkswagen Golf. O sea. Algo así. O sea. Para esa generación. Tuvo que ser. Además. Creo que no fue un coche muy caro. Se lo regaló mi abuelo en su día. A mi padre. O sea. Y no era una familia adinerada. Con lo cual. Entiendo que. Tenía que tener un precio. Un precio atractivo. Vale. Estos que os he enseñado. No han visto pista. Tengo coches que sí que han visto pista. Correcto. He tenido pista montada a tiempo. O la montaba y la desmontaba. Y me gusta correrlos. O sea. No los tengo solo en exposición. No los. No. O sea. No cojo un coche como estos. Delicados. Y le pongo a correr. Y que dé vueltas. Y se estropeen los retrovisores. Eso no me gusta. Pero que haya. Que cojan pista. Que den unas cuantas vueltas. Sin forzarlos demasiado. O sea. Luego tengo un Ford Mustang para correr bien. Y otros coches que tengo ya. Que están más de batalla. Un Subaru Impreza. Que está más para correr. Pero. Estos no han visto pista. Vale. Pero porque ya no. No la monto. Y aparte me parecen preciosos. Y no sé si los montaría estos. Nada más que para un par de puertas de exhibición. Los Carrera. Esta gente. Esta gente ha hecho unas pedazos de ediciones. Que son increíbles. O sea. Fijaros. El cromado de este coche. El cristal de atrás. Que es un plástico. Reflecto así con pulido. Pero que da. Es apariencia de cristal. De espejo. O sea. Es increíble. Fijaros el nivel de detalle. O sea. Este es el Mercedes AMG C Coupé. Del 2012. ¿Vale? Fijaros. Que preciosidad. Vamos. Este a la primera salida de pista. Te has quedado sin los retrovisores. Y con un arañazo de arriba a abajo. Pero para tenerlo así. Y aparte es que me gustan los coches de Scalestrick. Porque. O de Slot en general. Porque son coches que además tienen motor. Ruedan y funcionan. O sea. No es un coche. Un coche simplemente de exhibición. En el que tú tienes tus coches a escala. De todas las escalas que hay. Que ya sabéis que son infinitas. Y lo tienes ahí y ya está. No, no. Es que este coche tiene un motor dentro. Le pegas. Le pegas electricidad. Y se pone a correr como una bala. Eso ya me parece una auténtica maravilla. Y de carrera tengo dos. ¿Vale? De carrera de Evolution. A este nivel de detalle tengo dos. Este. Que es el Mercedes. Y tengo por supuesto. Otro con. Otro BMW. El BMW. El M3 DTM. De las carreras. Estas son de las carreras alemanas. ¿No? Pues me parece. Me parece una pasada este también. Este es en negro mate. Negro mate. Imaginaros. Lo que puede ser. Una carrera. Entre ese Mercedes AMG. Y este M3. O sea. Impresionante. Fijaros por arriba. Increíbles. O sea. El nivel de detalles. Fíjate la antenita. O sea. Esa antenita. ¿Cuánto puede durar una carrera? Un par de vueltas. Bueno. Depende de lo más. Yo que soy malísimo. O sea. Igual alguien que sepa. Igual es que estos coches son para. Para gente que sepa. ¿No? Correr. Correr en Scalestrick. Yo nada. Yo tengo. Ya te digo. Un par de coches para destrozarlos. Y el resto para exhibición. Porque fijaros. Que cosa más bonita. El. El Mercedes AMG. Y el M3. El M3. Que fijaros. Nos vamos del vintage. Al moderno. Evolución. De los coches de slot. Desde que los hacía Exim. En España. A estas locuras de carrera. ¿Qué os gusta más? ¿Rollo vintage? ¿Coches de toda la vida? ¿O estas maravillas de la ingeniería? ¿Por qué apostáis? Venga. Hacen algún comentario sobre esto. En lo que voy sacando. En lo que voy sacando las siguientes cosas. Vintage o moderno. Venga. Quiero una respuesta. Hasta que alguien no comente. No pasamos al siguiente tema. A ver. ¿Qué más hay por aquí? Vintage siempre retro ticket. Bueno. Claro. Es que he ido a preguntar a uno. Difícil. Venga. Pero hay que mojarse. Hay que mojarse. Venga. Vintage o moderno. Alemanue. Moderno. También supongo que para qué. ¿No? Si vas a correr con ellos. Pues no tiene nada que ver. Cómo corre un carrera de esos. A cómo corre un Exil. ¿No? Yo soy más de vintage. Moderno. Todo. Bueno. Supongo que. Que como digo. ¿No? Será para lo que lo quieras usar. Si es para correr o si es para tenerlos de exhibición. Cada uno tiene su valor por nostalgia y otros por guapada. Bueno. Perfecto. Si. ¿Queréis comentar un poquito más sobre esto? Hacemos un poco de debate. Otra cosa es para correr. Ya. Porque. Tú sabes. Has comparado. Yo es que no sé mucho. O sea. Todo lo que me digáis me ayuda porque me gustan. Tengo cosas. Pero no. No. No puedo. No puedo conseguir. No. No me gusta hablar de cosas que no sé. Especial. Y sobre esto seguro que vosotros sabéis mucho más que yo. Para lucirlos vintage. Y para correr es otra cosa. Vale. La mini tiendita. Un saludo para la gente de Argentina. Un abrazo para todos. ¿Cómo estáis? Ahora para correr. ¿Funcionan? O sea. ¿Tú los puedes poner en una pista y van bien? Para los que. Para correr. Se cambia todo. Solo se aprovecha la carrocería. Ah. Vale. Vale. O sea. Que de esto ya solo. La carrocería y el resto todo nuevo. Ok. Ok. Perfecto. Pues. 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 Muchas gracias por la información. Y. Vamos a seguir avanzando con el directo. Para correr todo. Vale. Muy bien. Tengo vídeo en. Tengo vídeo en. En YouTube. Nuevo. De. Chasis 3D. Material calibrado. Bueno. Sí. Claro. Para esto hay locuras. ¿No? Por no estropear los viejos. Claro. Para esto supongo que. Que será una auténtica locura. Tengo vídeo nuevo. Bueno. Nuevo. Para cuando veáis esto en YouTube. O para los que os estéis viendo ahora en Instagram. Hay vídeo nuevo en YouTube. Sobre. Las máquinas de bolas en Japón. Máquinas de bolas en Japón. Que es una auténtica locura. Ya sabéis. Máquinas que le echas moneditas. Y te sale una bola aleatoria. Dentro de un surtido. De 5. 6. 8 figuras que puedes elegir. Y sorpresa. Verlo. Bueno. Está funcionando bastante bien. O sea. Que a la gente yo creo que le está gustando. Es divertido. Y bueno. Es una chorrada. Ir ahí y tal. Pero vamos. No lo pasamos muy bien. Y espero que si lo veis. Os lo paséis vosotros también viendo. Juanjo si te gustó ¿no? El de los gasapones. No. Pachinko. Pachinko tengo en el de un museo que grabé. Y haré cosas de Pachinko también. Haré alguna cosita más con Pachinko. Vale. Os voy a enseñar una cosa que no salió en ese vídeo. ¿Vale? Para los que estáis en el directo. Para no enseñar lo mismo. No me gusta estar enseñando siempre las mismas cosas. Sabéis que no me gusta repetirme. Dije en el directo que andaba buscando. Si lo habéis visto y si no. Pues cuando lo veáis. O si no os lo cuento yo. Que estaba buscando los gasapones de las máquinas de consolas. De Nintendo y de Sega. De Sega creo que las tengo todas. No son muchísimas. Bueno. De Nintendo tampoco es una barbaridad. Son un par de series creo. Y tengo las de Nintendo. Las de Sega. Y estoy buscando las de Nintendo. Se pueden conseguir. Pero son caras. Son caras. En plan. Pues con gastos de envío y demás. Pues el set completo. Pues ciento y pico. Todavía no me animo. Pero. Pero os he sacado las de Sega. ¿Vale? Os voy a enseñar las de Sega. Ya que he subido el vídeo de los gasapones y tal. Pues para los que estéis en el directo. Un extra. Un bonus track sobre el vídeo de YouTube. Mirad que preciosidades. Os voy a enseñar. Bueno. Os voy a enseñar primero la más preciosa de todas. Vamos a ir de más a menos. Fijaros. El transformer completo. De. De Sega. Mega CD1. Sega Mega Drive 1 japonesa. 32X. El Sonic & Knuckles. Que si os acordáis. Y si no os lo cuento yo. Era como un juego intermedio. En el que valía como juego. Que era el Sonic & Knuckles. Pero tenía una ranura. En el que podía. Te hacía de intermedio. Entre la consola. Y el juego de Sonic que quisieras. Que te metía personajes extras. Entonces tenías. Podías conectar. El juego de Sonic. Que tuvieras. Uno. Dos. El Sonic & Knuckles. Y meterlo. En el 32X. Bueno. En fin. Salía este pedazo de torre. Este pedazo de transformers. No funciona. Hay que preguntar. Retro. Que si no funciona. Sería increíble que funcionara. Que lo conectaras. Viene con este mandito. El mandito no es funcional. La bandeja sí. No se enciende. No tiene luces. Ni nada. Pero viene con el disquito. Del Mega CD. ¿Veis? O sea. El disquito. Es un CD. En miniatura. Con una pegatinita. ¿Vale? Muy chulo. Venían creo un par de ellos. O uno con dos pegatinas. Pero solo un solo disco. No recuerdo ahora mismo. Y bueno. Pues todo el kit. ¿Vale? Mega CD. Con todos sus componentes. O sea. La tengo. La tengo. Tengo este. Este transformer. Montado el. Donde tengo la sección de consolas y videojuegos. Le tengo completo. Con mi Mega Drive 1. Mega CD 1. No es el mío. Porque. Ni el 32X. Porque yo no los tuve. Eso había que tener. Eso solo era para niños ricos. En esa época. Entonces yo tuve mi Mega Drive. Y la tengo. Y es la que tengo ahí. Y lo tengo con el. Mega CD 1. El 32X. Sonic & Knuckles. Y ya tengo el Sonic 2 puesto. Que me parece una maravilla. Siempre he sido de SEGA. Aunque ahora amo Nintendo también. Pero. He sido más SEGUERO. Y. Os enseño este. Que me parece una preciosidad. Y si no tenéis vosotros todo el transformer de tamaño real. Pues podéis tener este. Como os recuerdo. Me parece muy bonito. Luego sacaron. La Mega Drive 2. Y el Mega CD 2. ¿Vale? Y también venía en gasapón. En máquinas miniatura. El cartuchito se saca. Ojo cuidado. O sea los cartuchitos se sacan. O sea todo operativo. No funciona. Pero es todo operativo. Y esto. Y esto se abre. Y viene con un CD dentro. Para que veáis. El nivel de detalle. De los gasapones. O sea es increíble. Los que son chulos. Porque luego hay algunos que son. Que son más mierdas. Pero los que son buenos. Y los que se lo han currado. Que ahora son cotizadísimos. Y que se agotaron. Y ahora ya van en una pasta gansa. El nivel de detalle es. Una pasada. Fijaros. Los CDs del Mega CD. Que auténtica locura. Mira que pasada. Así que bueno. Pues Sega Mega Drive 1. Sega Mega Drive 2. Operativos los compartimentos. Y luego tengo. Que no tengo en bola. Una. Que tengo que colocarla. Porque me encanta. Es la Mark 3. Esto viene en una bola como esta. La sacas echando unos 3 euros. Suele ser. 500 yen. 300 yen. Y te sale. Viene con su catálogo. Fijaros. Este es el de Sega. ¿Vale? El catálogo de Sega. Venía la Mark 3. Que es nuestra Master System. La Master System 2. En su primera versión. Mega Drive. Mega Drive con Mega CD. Sega Saturn. Japonesa. El color gris. Ya sabéis que en Europa nosotros la tuvimos en color negro. Y... Dreamcast. Dreamcast. Muy guapo. Y aquí tengo. Os enseño la... La Mark 3. Una consola también muy curiosa. Se lo juega en nuestra Master System. En Europa. Y bueno. Pues igual. Una Mark 3. Con sus manditos. Y... Y muy guapa. Muy guapa. Viene con las pegatinas. Que se las pones tú. Que son las pegatinas réplicas. De las... De las que vienen. Y vienen. Los juegos y todo. También. Vienen los... Los periféricos. El cable de... La faja. Para conectarlos. Y viene. Una tarjetita. Que eran los juegos. Estos verían en tarjeta. Si no os acordáis. Os lo digo. Este era un formato. Que también utilizó PC Engine. Con NEC. Que eran tarjetas. O sea. Tanto Sega como... Como NEC. Usaron este formato. Y era una tarjetita. Con... Con unos pines de... De contacto. Y la metían así. Y aquí. Y luego sacaron ya los cartuchos. Y luego ya los formatos ópticos. Y demás. Entonces bueno. Pues vienen aquí cartuchito. Y... Y este. Muy guapo. O sea. Ya te digo. Son unas miniaturas. Que son una preciosidad. Entonces como acaba de... Está calentito el vídeo de los gasapones. Digo bueno. Pues voy a enseñar esto también. Que me parece una cosa curiosa. Y ya que hablaba de ello. Y que tenía las de Sega. Digo pues voy a... Voy a enseñarlas. Para que veáis que... Que no hablo por hablar. Ah mira. Este ni siquiera lo he montado. Uy que chulo. Pues mirad. Este viene... Eh... Viene el... El... El CD. Viene un CD. Pero viene con la cajita. Viene para que montes hasta la cajita. Es ladrincas. ¿Vale? No os lo he dicho. Esta es ladrincas. 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 Y viene con... Eh... La pegatinita para que se la pegues al CD. El mando. ¿Os acordáis del mando de ladrincas? Que venía con... Con la Visual Memory. Esta Visual Memory. Era... Era... Bueno. Un accesorio. Que la metías aquí. Te permitía guardar partidas. Eh... Te permitía... Hacer... Eh... Cosas extras en los juegos. O sea. Igual te ayudaba con... Con información extra. Que te daba esta pantalla. Esta pequeña pantalla LCD. Y... Y... Y bueno. Luego aparte la podías sacar. Y había incluso minijuegos. Para estas maquinitas. Era una especie de Game & Watch. Las típicas Game & Watch de Nintendo. Ya en unos años posteriores. Entonces ya estamos hablando... De los años 90. Y... Bueno. Muy curiosa. Las había de muchos colores. En azul. En verde. En transparente. Yo tengo la... La que daban con los puntos de... De Sega en Japón. La que es... Tengo tanto el mando como la esta en... En fibra de carbono. Es una... Una auténtica locura. Mira. La podía haber sacado para... Para que la vierais. La verdad. Eh... Te falta la tele de tubo a escala. Pues si molaría. Seguro que la hay. Yo he visto vídeos en Youtube. De gente que tiene teles en miniatura. Para tal. Y que hace el paripé. Bueno. Pues ya está. Y mira. Aquí el... El cd. El cdcito. Para que le pegues la... La pegatinita. Bueno. Una... Una... Una maravilla. O sea. Se lo curran un montón. Estos japoneses... Son muy... Muy... Cuidadosos. Con los diseños. Y fijaros. Que miniaturas. De las consolitas de la época. Y me faltan las de Nintendo. O sea. Sacaron todas las de la Famicom. Las primeras. Con el teclado de la Famicom. Con la unidad de disco. Todo. Y luego de la Super Nintendo. Que sacaron el Satellaview. Que era para conectarse por satélite a... Y jugar en línea. En los... En los años 90. Y... El bazooka. Todo. Pues esas no las tengo. Así que... Que hay que hacerse con ellas. Vale. No sé cuánto tiempo llevamos de directo. Debemos llevar como... Una hora... Una hora y cuarto. Una hora y media. Y... No sé si... No sé si dejarlo aquí. O... O enseñar una última cosa. ¿Qué preferáis? ¿Que sigamos? ¿O que lo dejemos aquí? Y... Seguimos otro día. Venga. Votad. Vamos a ver quién... Quien estamos. Retro Ticket. Wences. Isra. Fabi. Marse Garra. Un saludo tío. Diego desde Argentina. Todo Toys. Bueno. Somos unos cuantos. Fenomenal. Eh... No sé. Tengo... Tengo cosas gordas. Tengo alguna cosa bastante, bastante gorda. Harlock dice que sigamos. Venga. Vamos a enseñar... Vamos a enseñar una cosita más. Porque... Tengo otra cosa. Pero una cosa que nos íbamos a... A estar bastante rato. Tengo un pedido fuerte. De G.A. Jung. ¿Vale? Pero G.A. Jows... Yo... No. Yo por cenar no tengo prisa. O sea, como... Como si no cenó. Me da igual. Eh... Son... Son los G. Jows. Fabi, sí. Y... Ya dije que los iba a sacar. Y se están demorando. Pero es que los G. Jows vamos a estar un rato. Porque... Porque son golosos. Tenía que haberlo hecho antes. Vamos a... Voy a buscar otro paquetito. Que trae una cosa muy guay. Muy, muy guay. Y... Y creo que... Que con esto vamos... Vamos a rematar. Que no es poca cosa. Es lo que os voy a enseñar. Tenía ganas de tenerlo. Tenía ganas de tenerlo. Os tenía que haber sacado la Visual Memory... La Visual Memory con... Con la Dreamcast. De... Del este. Pero bueno. Otro día hacemos un especial... Un especial Dreamcast. A ver. Os voy a enseñar una cosita. Bueno. No sé si habéis fijado en... Mi saludo de guerra para el canal y demás. Que es Buendía Goonies. Lo podéis adoptar si queréis. Los Goonies es una película fantástica. Tiene toda la esencia de... De la aventura. De... De... La infancia. Preadolescencia. Y... Y la amistad. Y... Y bueno. Por eso he adaptado un poco el saludo. En España tuvimos la gran suerte... De tener... Eh... Muchas colecciones de PVC. Grandes compañías que... Que consiguieron grandes licencias en esa época. Que viajaban a Estados Unidos para conseguirlas. Que... Que se lo curraron mucho la verdad. Y tuvimos mucha suerte. Tanto en Alemania como en España. Eh... Hubo grandes fabricantes de PVC que... Que hicieron cosas grandes y muy chulas. Y... Y... Había una pieza de... De la historia del PVC español que... Que no tenía. Y dije... Joder. Tengo que tenerla esta. ¿No? O sea. Es que no... No puede ser. Y aquí está. Voy a verla yo primero. Aunque ya la he visto en fotos. Por supuesto. Y... Está como me lo habían dicho. ¿Y quién es? Pues nosotros que... Nuestro amigo Slot. Nuestro amigo Slot. De... De los Goonies. Eh... Comic Spain. Año 85. Y... Y es mitiquísima. O sea. Por desgracia solo sacaron esta figura. Solo sacaron... Solo sacaron a Slot. Chocolate. Y... Y... No sacaron al resto de Goonies. Pero... Tenía que tenerla. Y ya está. Pues ya está. La he comprado y punto. Y... Se va a la colección a... A hacer compañía... A los Mazinger Z. A los Dragones y Mazmorras. A los Flash Gordon. A los Akiras y demás. Entonces... Los Goonies nunca dicen muerto. Efectivamente. Y... Eh... Bueno. Es una figura barata. Es una figura que... Que empezó a subir de precio. Subir, subir, subir. Estuvo a 30. Estuvo a 40. Estuvo a 50. Estuvo a 60. Y siempre dices... ¿Cómo voy a gastar 50 euros en un PVC? ¿Cómo voy a gastar 60? Pues me he gastado 100. Redondos. Ajá. Eh... Está perfecta. Eh... Hay muchas por ahí a la venta. Que tienen los dedos comidos. O que no tienen los dedos. Que tienen quemados en algún sitio. Que tienen despintados por aquí. Por allá. Que el pelo le falta un cacho. Eh... La he cogido... Impecable. O sea. Si la veis. Ya te digo. Los deditos están todos. No están quemados. No están mordidos. Es una figura lo suficientemente cara. Como para que si la tienes. Yo creo que merezca la pena. Ya que te vas a gastar una pasta. No ahorrarte 20 euros. Y tenerla deteriorada. Así que... Este grialazo de... De la historia del PVC español. Y de la historia del cine mundial. Tenía que estar en la colección. Y Slot. Pues ahora... Eh... Lo va a estar. Así que... Aquí lo tenéis. Eh... Os lo muestro. Con... Con mucha alegría. Eh... Al final el valor de lo que pagas. Es lo que quieres dar. Y ves justo. Efectivamente. O sea, yo siempre lo digo. Yo os digo los precios porque me da igual. O sea, si yo he considerado que pagaba ese precio. Es porque al vendedor le ha parecido bien vendérmelo. A mí me ha parecido bien comprarlo. Puede parecer caro. Puede parecer a otros... En otras cosas le parecerá barato. Eh... Bueno, según el momento y tal. Igual esto dentro de 5 años vale 20 euros. Quién sabe. Pero si en ese momento quieres algo y lo quieres pagar y es tu gusto y lo tienes, pues... Pa'lante. Yo siempre lo digo. Luego te quedas con la cosa del precio se te olvida y ya está. Y si te apetece tenerlo, te lo puedes permitir y lo quieres, pues ahí está. El precio, pues... Es un trámite, un trámite importante. Pero... Pero todo es muy relativo, efectivamente. Así que... Bueno, pues... Seguiremos. Haremos más directos. La semana que viene voy a subir nuevo vídeo a YouTube. De Japón. El Gundam de Yokohama, probablemente. Eh... Y nada. Seguimos en los directos. Menor Katois, un abrazo, tío. Seguimos en los directos. Seguimos en YouTube. Y seguimos creando contenido. Estoy haciendo un recorrido por todos los Masters del Universo. Una guía visual con todos, con las variantes de todos los países. Bueno, si os gustan, me lo estoy... Estoy ahí currándomelo de buscar imágenes chulas y hacer un recorrido guapo también. Menor Katois, Only Fans of Toys, Irra, Marc, Cristina, Displays and Toys, Niño Perro... El portal... El portal... El portal de... No, el portal a mi colección. El taller de Frikis, JC Slot. Bueno. Un abrazo muy fuerte a todos. Vamos a terminar aquí ya este directo. Haré otro en breve. Me tienen que llegar cosas muy guapas. Tenemos los G-Jows que ya os he dicho en otro vídeo y que vuelven a quedarse ahí. Otro día empiezo si queréis por los G-Jows. Me vienen cosas de Kenner muy importantes y lo vamos a ir viendo todo. O sea, según me llegue lo voy guardando y hacemos otro directito, ¿vale? Un abrazo. Buenas noches, Gunis. O buenas tardes o buenos días, según estéis viendo luego el diferido. Y... Venga. Gracias. 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 Gracias.